Esta vez vamos a cantar una chacarera, también de Jorge Fartan, de mole, que se llama Coplas de luna llena. Cuando la luna baja abajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda. Y como el aroma que lleva el viento, huele el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira me voy secando, por los ojos me voy descorazonando. Me derramo a la altura como un lamento, o su tensa blancura me voy siguiendo. Hay luna que desata es mi sangre oscura, y el aullido más largo de mi amado. No le des a mis penas más estrofíos, que le busca la muerte que aviva el río. Ella me vuelve oscuro, animal sediento, y me diga las coplas de mi lamento. Ay, madre de mi canto y mi mal andanza, no me eches al camino a calmar mis ansias. Al volver como el día ensangrentado, a quedarme ya sin su amor desolado. No esperes junto al río, que hay luna llena, y anda suelto ladrido rojo en la arena. Lucecita lobuna de fiero brillo, quieta en la media luna de los colmillos. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río.